Y ya estemos con el Premio Nacional de Humanidades, Manuel Antonio Garretón, para conversar, académico de la Universidad de Chile, con un programa también que estuvo ahí... Todavía está al aire, ¿no? Sí, por supuesto. No, pero ¿cómo? Dicimos que pueden ser por ciclo a veces los programas. No, no, no. A ver, ¿es el programa particular al cual se refiere usted o el programa? No, el programa en general. No, el programa lleva cinco años. Ah, perfecto. Ah, claro, sí. ¿Ustedes todavía están? Sí, también están todavía. Ah, sí. No, no, yo lo escucho. Yo lo escucho. Sí, sí, sí. Se llama tras las líneas. Generalmente no lo escucho cuando está saliendo por la radio, sino que lo veo después por YouTube, que tiene su canal también. No, no, no. No es por ciclo, es permanente. Es permanente todos los martes en la radio, digamos, y esa es la parte puramente audio. Y después subimos audio y video en YouTube, podcast, etc. Exacto. Y de hecho, mucha gente que nos ve a nosotros también escucha ese programa. Así que... Que también estamos en la radio de la Chile nosotros. Nosotros también estamos en la radio de la Chile a las once de la noche, efectivamente. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Excepto los martes que salimos a las once y media. Ahí está, lo estamos mostrando justamente. Y estamos mostrando el programa en cuestión, ¿ah? Claro. Ahí está, conversaciones con Manuel Antonio Garretón. Tremendo programa, siempre muy profundo, muy entretenido también, porque se conversa harto, harta anécdota, ¿no es cierto? Después de cinco años se esperaba una polémica. A ver, este es el cuarto año, creo. Este es el cuarto año. Pero, no, yo creo que este ha sido el programa probablemente que ha tenido más impacto. Claro. Pero, claro, se produjo curiosamente a partir de algo que salió sobre el programa una semana después. Claro. Y que fue un corte de parte de la conversación para destacar algo que, bueno, después hubo... Una disección interesada. Disección, sí, eso. Claro. Claro, y pasa mucho. Esa es la forma en que se hace la desinformación, justamente. Cortar, descontextualizar, ¿no? Un poco. Y viralizar. Y viralizar. En la última etapa. Ahora, aquí podríamos... ¿Cómo te sentiste con esta polémica? Bueno, hay dos cosas distintas. Una, que yo creo que esa polémica, esa conversación, porque no fue polémica. Claro. Esa conversación relevó y puso más en el tapete aún cuál es el tema crucial que estamos conmemorando, qué significan los 50 años, que es el tema del golpe militar. No si un gobierno fue bueno o fue malo, sino el principal crimen de la historia de Chile, que comienza con el hombre de la moneda, que instala un régimen de terror, un Estado terrorista, que a su vez impone un modelo económico-social a sangre y fuego. Entonces, si se separa solo y se dice nunca más a los temas de la violación de derechos humanos, lo que está muy bien, hay que decirlo. Claro. Pero el problema es que entonces se dice el golpe se explica por lo que fue el gobierno de la Unión Popular. Y eso es absolutamente falso. Hay que... no habría habido violación de derechos humanos sistemáticas del Estado si no hubiera habido el golpe militar. El golpe militar instala la violación de derechos humanos sistemáticas por primera vez la historia de Chile. La instala. Ahí. O sea, es una consecuencia absolutamente necesaria. El golpe se hace. Es un crimen en sí mismo que se hace para poder generar nuevos crímenes desde el Estado. Ese es el meollo. Y eso es lo que quedó de alguna manera instalado. La otra cosa que a mí me parece es que Patricio Fernández no decía lo contrario de lo que estoy diciendo. Más aún, hicimos después, yo hice una aclaración diciendo que él estaba absolutamente de acuerdo. Pero estaba enfatizando otra cosa. Exacto. Él estaba enfatizando el tema de cómo se puede convertir esto que yo estoy planteando en un consenso general. Claro. Y hace una diferencia. Y entonces él decía, él decía la posibilidad. Yo creo que hay que convertirlo. Un país que no tiene consenso sobre los crímenes que ha cometido. Imagínense que Alemania no tuviera consenso. Estamos divididos entre los hitleristas, entre los nazis y los otros hasta hoy. Eso es lo que pasa en Chile. Y eso es impensable ser un país sin futuro. Sí, sí ocurre eso. Y en ese contexto, porque yo estoy muy de acuerdo con usted, ¿cómo ponderamos, cómo valoramos lo que hizo ayer el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez? Que precisamente aborda ese tema. ¿Qué hizo Ignacio Sánchez? No lo vi, disculpa. Lo mismo que dice él. Que el golpe de estado de Belén jamás debió haber ocurrido y que es el precursor del error posterior. Ahora, el punto es que lo dice Ignacio Sánchez, que es el rector de la Católica, que sabemos de que ahí, de esa fuente, de esa universidad, vino mucho del sostén ideológico de la dictadura. Por lo tanto, a mí me parece, por lo menos, que es importante que hoy lo haga Marquez este punto. Pero si eso es lo que dice, es espectacular. Claro. Lo dijo. Bueno, que diga exactamente eso, pero está, a ver, aquí no hay que ser pedante. Yo diría, está repitiendo lo que dijimos nosotros. Exacto. Y está muy bien. O nosotros estamos repitiendo lo que él dijo ayer. Da lo mismo, que alguien como él, rector de la Universidad Católica, diga eso. Y el rector de la Universidad Católica, como tú bien dices, en la Universidad Católica, estaban los jóvenes que apoyaron la dictadura, que hoy día todavía tienen algunos puestos de poder, pero no solo eso. Marcela Cubilla, que celebraban, que celebraban el golpe, los estudiantes de derecha, de la FEUC, de aquel entonces, celebraban el golpe, celebraban la muerte de Allende. Y en las calles gritaban, desaparecidos, jajaja. Eso yo lo vi. Entonces, que en esa universidad el rector diga eso, es algo espectacular. Habla, pero muy, muy bien de él. Es un gran avance. Si es que, esto porque yo no lo he leído. No, no, pero lo dijo. Le doy crédito a quien lo dijo, está publicado. Perfecto. Entonces, si él lo que dice es eso, que de ninguna manera, el golpe militar pase, haya pasado lo que haya pasado, el golpe militar nunca debe ocurrir, y es el causante de todo lo que viene después, Bueno, que lo diga el rector de la Iglesia Católica, es muy, muy importante, creo yo. ¿En qué momento llegamos a este punto en que tenemos que conversar sobre esto? Porque hay muchas personas que están diciendo ahora, a través de los medios, ¿verdad? Yo he visto discusiones en paneles de televisión, esta frase como que sin Allende no hubiese existido el Pinochet. Ah, como que, y justifica, no, no sé si decir que justifican el golpe de Estado, pero... Esa frase en sí, es una justificación. Exacto, eso siento yo. La frase es una justificación. Sin judíos no hay holocausto. Sí, ese es el nivel del comentario. O sin, no sé, sin los abusos de la Iglesia Católica, no sé, no habría existido Sinead O'Connor. No sé, te das cuenta como que, es como llegar así como a cosas que son realmente como... A ver, sí, como que no hay lógica en esto. A ver, yo tengo la impresión que el asunto es, de alguna manera, al revés. Desde el primer instante, incluso antes que asuma Salvador Allende, la derecha y los Estados Unidos plantearon, terminar o impedir que asumiera. Eso podía adquirir distintas formas. Podía adquirir la forma de una intervención norteamericana, que fue lo que pidió Agustín Edwards. Podía ser una declaración de Nixon de, tenemos que liberarnos de este hijo de, esa es la frase que usa. O podía adquirir la forma que propone la derecha, que Allende no sea elegido. En el Congreso no había segunda vuelta en aquella época, la segunda vuelta, el equivalente, la segunda vuelta era el Congreso. Entonces, ahí se produce un problema, porque la derecha plantea, y hay una carta de Jorge Alessandri al respecto, que la manda a los diarios, y en que dice, yo estoy, si a mí se me elige en la, en el Congreso, yo renuncio. Y ya va a la elección. Al renunciar entonces, puede haber elecciones de nuevo, y ahí podía haber sido candidato y la derecha se comprometía a apoyar a Eduardo Freire Montalvo. Resquicio legal de la derecha. Eso era, pero, ¿qué es lo que está detrás de eso? El derrocamiento, en la fórmula que sea. Después ensayan fórmulas como el paro patronal. Ay, perdón, antes. El asesinato de Snyder. La muerte de Snyder, sí. El asesinato de Snyder. La existencia, digamos, de Patria y Libertad. Y posteriormente ensayan incluso fórmulas como el derrocamiento constitucional en marzo, que fallan. Que era en marzo del 73, que eran las elecciones. Y si obtenían un cierto porcentaje, la derecha y la democracia cristiana, iban a pasar la acusación constitucional. Todos esos elementos les fallaron. Pero seguía la idea básica, era el derrocamiento. O sea, hay que entender el periodo como, por un lado, una estrategia de derrocamiento para salvar el capitalismo que se había amenazado por el proyecto socialista. Por el otro lado está el proyecto socialista en democracia. En democracia, como el límite desde el punto de vista de las transformaciones. En cambio, la estrategia de derrocamiento no tiene límite. Podemos usar la constitución, podemos usar elecciones, podemos usar movilizaciones, podemos usar los cocker hunters, la tradición del ejército. Entonces, esa frase, no habría vivido Pinochet si no... Pero si por supuesto la derecha inventó a Pinochet para derrocar a Allende. Sí, no se puede derrocar a Allende si no está Allende. Es la misma cuestión, no se puede matar a judíos si no hay judíos. De lo que se trataba era eso. No, y hay que existir en ese punto. No surge, el golpe militar no surge de la crisis. La idea del derrocamiento está presente antes de cualquier crisis. En la crisis política propiamente tal, uno podría decir que hay responsabilidades compartidas. Yo creo que la responsabilidad de la Unión Popular es la menor. Pero hay una... Pero en la crisis política, en la situación que se vivía, pero hay ninguna relación entre golpe militar y gobierno de la Unión Popular, en el sentido de lo que es de que hubiera... Ahí había problema que este iba a ser la salida. ¿Pero salida qué? Salida al horror. Pero claro, exactamente, ¿qué salida fue eso? Exacto. Es decir, no fue ninguna salida a la crisis. Es decir, creó una crisis mucho más grande de 17 años. De muertes, torturas, desapariciones, destrucción de la economía, pobreza como no había tenido nunca Chile. Entonces, por favor... Claro, aclaremos eso, por favor, porque también hay un gran mito sobre que más o menos que Pinochet nos salvó de la debacle económica, ¿no? Bueno, ahí es bien interesante leer el libro de Ricardo French-Davis sobre las reformas neoliberales. Él usa indicadores de los 17 años previos, 17 años en democracia. Perfecto. 17 años de la dictadura y 17 años... Después. Después. En todos los indicadores. La dictadura militar fue peor. No hay por dónde. No hay por dónde. No hay por dónde. Pero mucha gente lo cree, lamentablemente. Es un mito, por eso digo. Sí, pero hoy día... Y eso es lo que... Cuando yo hago el análisis creo que hay un tema que tiene que ver con el desmantelamiento de la educación pública y que hoy día influye en que esos mitos que habla el ALE tengan un resurgimiento y haya gente que mire con cierto grado de banalidad lo que fue la dictadura, lo horrore, lo trivialice, y haya un movimiento de personas que hoy día incluso estarían dispuestas a aceptar una nueva realidad como esa. Y lamentablemente para mí esa fractura, esa grieta, es una falla social por algo que hicimos muy mal, no solamente en el periodo de la dictadura, sino en lo inmediatamente después. Sí. Yo creo que los porcentajes, por ejemplo, de gente que reivindica que el golpe, que la dictadura, digamos, no destruyó la democracia, sino que liberó el marxismo, como por ejemplo, es un porcentaje relativamente alto. No es la mayoría, pero es un porcentaje alto. La gente que reivindica propiamente a Pinochet también. Y ese es, yo creo, el drama del país. Sí, el drama, y eso habla de la existencia, la capacidad que tiene un sector relativamente minoritario, pero que tuvo todo el poder en su momento, y que generó instituciones, como por ejemplo el sistema educacional y otro, el sistema de comunicación y televisión durante 17 años, generó lo que no pasó en ninguna de las otras dictaduras latinoamericanas. En ninguna de las otras dictaduras latinoamericanas se cambió el modo de vida, salvo durante la dictadura, por supuesto, y con la secuela de muertos, desaparecidos, igual o más grande. Pero no dejó una huella en la sociedad fuera de ella. Digamos, no creó una nueva estructura económica, no creó una nueva estructura educacional, no creó una nueva estructura de salud, no creó una nueva ley sobre el suelo y el agua. Cambió toda la sociedad. Y entonces, cuando usted tiene que actuar en esa sociedad, y tiene que arreglárselas, y después entra todo el problema, digamos, los problemas posteriores en los gobiernos democráticos, que digamos, en todo caso, si uno sume y respa, lo hicieron muy bien, pero dejaron sin resolver ciertos problemas. Entonces, se genera una cierta subjetividad, por lo menos en un sector que tiene relaciones familiares, que tiene relaciones laborales de dependencia a veces, que está dispuesta frente a los problemas que enfrenta hoy a hablar de un pasado que ni siquiera conoció, pensando que en esa época se estaba mejor. Entonces, ahí hay un problema del cual hay que hacerse cargo. Hay un sector de la sociedad que sigue diciendo que Hitler se justificaba. Eso es. Pero imagínense ustedes que en Sudáfrica, el 40%, 44% que fue lo que votó por Castro, que el 44% de los africanos dijera que la parte era buena, que el 44% de los alemanes dijera que Hitler lo salvó y que estaba muy bien. Entonces, digo, es muy importante pensarnos como sociedad. Una sociedad en la cual un porcentaje como ese acepta el crimen como fundamento de esa sociedad, es muy, muy grave. De hecho, acaba de aparecer la última encuesta, CEP, que dice, ante la pregunta, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? En vez de tanta preocupación por los derechos de las personas, lo que este país necesita es un gobierno firme. Muy de acuerdo, subió desde el 32% al 66% del año 2019 a la fecha. Mire, eso es así. Ahora, yo tengo la impresión que la manera como se hacen esas preguntas hay que cuestionarlas. Por supuesto. Yo también coincido. De hecho, cuando leí la pregunta que decimos... Hay que cuestionar todas esas preguntas. ¿Por qué? Y habría que acompañarlas... Y habría que acompañarlas... Yo creo que habría que acompañarlas de... Porque ese es el dato que estoy haciendo, es una pregunta que hace un encuestador. Yo creo que hay que acompañarlas, esas con focus, con grupos de discusión, que permiten desentrañar qué sentido le están dando a lo que están diciendo. Porque finalmente, ¿cómo se llama esto? Se llama encuesta de opinión. Exacto. ¿Qué es lo que es una opinión? Es un juicio que uno hace con la posibilidad de cambiarlo en cualquier momento. Si no lo cambia, hay que ver si está significando lo mismo. Cuando contestó eso... No es sólo que haya pasado un año o dos años. En esa época, cuando contesta eso, ¿en qué está pensando? ¿Está pensando lo mismo? ¿No le está dando otra significación? Entonces, es parte también, y hay que decirlo, de la propaganda de un sector. Porque aquí el punto más grave es que aquí hubo un ganador en el conflicto que culmina, digamos, con el golpe. Hay un ganador. Hay un actor que entra como árbitro para favorecer a un sector contra el otro. Es decir, no es para darle una salida a la crisis. En desmedro del otro. No es para darle una salida a la crisis. No, para nada. Por arriba. No, no, no. Es para favorecer a los sectores en lucha, en debate, favorecer a uno. Y hacerlo con la fuerza exterminando al otro. Ese es el problema. Y entonces, hay un problema en las familias. Hay un problema en la educación. En que el sector de derecha lo que transmite es precisamente eso. Es la visión del bando ganador. Y eso se reproduce. Entonces, por eso es tan importante el elemento simbólico, por último. El ejemplo que se daba aquí del rector Sánchez. Para mí, ¿sabe qué? Independientemente de donde yo haya estado. Que ya tenía. O si había nacido o no había nacido. Esto, nunca. Y es importante que sea en ese sector que se diga esto. Exacto. Es muy simbólicamente importante. Es complejo el tema. Claramente, la derrota del eje en la Segunda Guerra Mundial permite una reflexión de parte de la derecha alemana que no se ha dado acá porque no fueron derrotados de la misma forma. Es una minoría, yo diría, bastante pequeña. La que habla del país liberado del marxismo, que dice, algo malo hicieron, que justificarían directamente la tortura y la violación de derechos humanos. Yo realmente no creo que sea una minoría muy importante. muy importante. Hay un 36%, entre 36 y 40% que dice eso. Lo que pasa es que se para, pero incluso hoy día, no, pero incluso hasta la derecha hoy día se para las violaciones de derechos humanos y no se da cuenta de la inconsistencia. ¿Por qué no? Porque le puede culpar a los militares al respecto. En cambio, el golpe es cómplice. Ellos fueron los que intrigaron el cómplice. Hay que leer los textos de Jaime Agustin. Ah, claro. Evidentemente, sí hay un... Ellos intrigan el golpe. Agustín Edwards y el Mercurio, cuando hablan con Nixon o Kissinger, no son ellos militares. Son civiles y no cívicos. Los golpes cívicos, militares no existen. Ni las dictadoras cívico, militares. Existe la dictadura civil, militares, pero no cívica. Porque se usa mucho ese lenguaje. Y es un profundo horror. Bueno, lo que quiero decir es que ese sector es cómplice del golpe militar. Por lo tanto, también es cómplice de las violaciones de derechos humanos. Pero puede decir esto lo hicieron los militares y fueron excesos que hicieron. En cambio, no pueden decir porque está en su identidad el haber hecho el golpe. Entonces, por eso es tan importante que ellos digan nunca un golpe. Porque si dicen había razones para, había una crisis muy grande, era la única salida, lo que están diciendo es que la próxima vez que consideren que hay una situación una situación como esa situación similar, entonces habrá que dar un golpe de nuevo. Tenemos los datos del apoyo a Pinochet que cae estripitosamente posterior a 2001 con el descubrimiento de las cuentas secretas en el Banco Ríos. Es cierto que para la derecha chilena uno puede matar a comunistas y no hay problema, pero robar es un tema para ellos más complejo. Ahora, el Pinochetismo y tenemos los datos, creo que Carlos O'Neos lo publicó a largo plazo, que el Pinochetismo es una cuestión muy minoritaria. Otra cosa también es la posición de la derecha política al respecto. Pero yo pienso en la sociedad civil más amplia en sectores no politizados. Acá estoy citando un tuit de Patricio Navia. Fact, la inflación en Chile en septiembre de 73 era casi 600 e iba a la alza. Entre paréntesis, cuentan cuántos comentarios del tipo nada justifica el golpe aparecerán abajo. Si uno piensa en, esto estamos hablando de 50 años del golpe, 50 años después de la derrota de Hitler, sería el año 1995, y académicos dicen, bueno, había altísima inflación en Alemania Weimar, inflación más alta y en alza en comparación con la unidad popular. Eso es un comentario, y cuántos comentarios van a decir después que Hitler era una persona mal. Eso es la estructura de lo que está diciendo Patricio Navia, que está dentro del debate público, no como militante de la derecha política, sino como comentarista. Hecho, en Alemania Weimar la inflación estaba más de 600% y iba en alza. ¿Cuántos comentarios abajo en Twitter van a decir que Hitler era una persona injustificable? La estructura de ese tipo de pensamiento en la sociedad civil es muy generalizado. Estaba llegando a un punto casi mayoritario en esto, de no que algo malo hicieron, sino que esto fue un exceso, pero hay que ver las luces y sombras. Es exactamente el problema y por eso es importante declaraciones como las que estábamos conversando, como lo que aclaramos en la conversación junto con Patricio Fernández, como lo que el presidente también ha planteado cuando habla de un acuerdo para eso. Es como la aclaración del rector. Es decir, ¿sabe qué? No importa. Respecto de la inflación puede ser muy grave, pero eso no tiene nada que ver con un golpe militar. Nada que ver. Yo hago el golpe militar, no para resolver el problema de la inflación porque en otras cosas no lo resolvieron, no para resolver el problema de la pobreza porque no lo resolvieron. Algo para matar, para destruir al otro. Esa, en esto consistía y por eso celebraban en la noche, si no había bajado la inflación. Celebraban en la noche con champán, celebraban y los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica celebraban que mataran gente y delataban. Es decir, entonces, uno dice, ahí el gol de nuevo es esta idea que usted tiene que separarlo. Hagamos un análisis del periodo de la Unidad Popular, hagamos todas las críticas y autocríticas. Ahora debo decir una cosa. yo no he visto del periodo de la Unidad Popular, solo he visto autocríticas al periodo, solo he visto de la izquierda, no he visto ni una de la democracia cristiana, como tal, como democracia cristiana, que actuaron mal, al contrario, sacan libros para defender lo que hicieron. no he visto de la derecha autocrítica, de ellos en el periodo. Todo es la Unidad Popular. Entonces, en vista de eso, damos un golpe. Bueno, yo creo que un país como ese es un país que no tiene futuro, que no tiene futuro y que condena a las nuevas generaciones a vivir en la mentira. Estamos viviendo en una sociedad que fue fundada por un crimen terrorista y que lo que tratamos y lo que se ha tratado de hacer cuando hablamos de refundación, por ejemplo, no es que el país se cerró, es cambiar los fundamentos del orden económico, social, político y cultural que creó la dictadura. Algunos de los cuales se han ido cambiando, es evidente. Sí, claro, algunas modificaciones han tenido. Por supuesto, y se ha avanzado mucho en eso, eso no se puede negar. Pero que la sociedad todavía diga o que sectores importantes de la sociedad todavía diga que romper y destruir la democracia es una salida para salvarla quien entiende. Sabín Carnera dice, gracias por tu gran calidad Manuel Antonio Garretón, gracias por vuestro aporte. Pregunto, ¿por qué Chile nunca logró desde la democracia unir y condenar la dictadura militar como sí pasó en Uruguay? Soledad Troncoso dice, qué excelente invitado Manuel Garretón. Siker dice, el derrocamiento venía del asesinato de Schneider. Ideante, Blanca Gloria de antes. Dice, qué gusto escucharlo don Manuel. Soledad Troncoso dice, es impresionante como Manuel Garretón en simples palabras explica cómo y por qué se originó el golpe civil-militar. Gracias por invitarlo y que existan estas instancias que deberían estar en televisión. Mauro Ozaña dice, muy bien Garretón, desenmascarando las mentiras en torno a los motivos del golpe de Estado. Aquí hay comentarios de nuestro público y yo creo que a Sabín de cierta manera le hemos respondido, ¿no? Como por qué en Chile no se condena de la misma forma que en otros países. Sí, sí. Por eso lo leí, básicamente porque yo siento que ya se ha respondido de cierta forma, ¿no? Bueno, yo no soy historiador, pero desde mi perspectiva de periodista yo creo que el análisis, la condena, la historia negra de la dictadura es una cuestión que el peso de la historia no va a poder evitar y está condenada y yo creo que como hay una grita tan grande ese consenso al cual todos aspiramos con sentido común no va a llegar pero sí la historia va a ser implacable cuando ya los que tienen interés involucrado o participaron directamente en las acciones de la dictadura no estén la defensa va a desaparecer es lo que yo creo por lo menos es lamentable que sea así pero el paso del tiempo es inapelable. Bueno, yo creo que yo creo que es muy difícil que haya un consenso de francamente condena lo creo indispensable para tener un país verdadero porque de alguna manera los odios los resquemores las desconfianzas del otro aunque digan es que el golpe militar o Pinochet no me importa nada porque ahora lo que me importa es otra cosa penetra de alguna manera que los historiadores han mostrado que está presente incluso en las cotidianeidades que pensamos que son tan lejanas de lo que fue ese hecho histórico somos hijos de los crímenes el crimen más grande que se ha cometido en la historia de Chile dejando de lado el ejército contra el pueblo mapuche y todo lo que hacemos consciente o inconscientemente tiene que ver con que ese día se cambió la vida de los chilenos y entonces el punto es cómo hacemos para manteniendo todas las diferencias divergencias antagonismo que hay que tener es obvio en una sociedad pero cómo por lo menos tenemos una cosa común entendemos que esta cuando se habla el cuento de la verdad oficial por ejemplo se dice no debe haber verdad oficial es que si no debe haber verdad oficial entonces ¿cuándo fue la independencia? el 18 de septiembre pues la verdad oficial es que fue el 18 de septiembre ahora alguien puede opinar que la verdad que no fue ahí sino que fue después en 1818 pero la verdad oficial es esa y esto es lo que se enseña pero la verdad oficial es que aquí hubo una destrucción de la democracia operada por el actor militar que tiene otra función y que eso marcó marcó el país y fundó una estado y sociedad de crímenes durante 17 años entonces esa es una verdad oficial ¿qué significa? lo otro es decir no, no hubo dictadura claro entonces no existió Pinochet la verdad oficial es que existió Pinochet ¿y quién era Pinochet? el jefe los asesinos exactamente ahí está ¿qué más claro que eso? esto es lo que falta creo en el país que personas como Manuel Antonio Garretón con esta claridad y con esta vehemencia nos enseñen sobre historia sobre la memoria sobre el país en el que vivimos y el país que habitamos no puede haber dobles lecturas sobre eso y le agradecemos su claridad y estar hoy día en la mañana aquí en la voz de los que sobran muchas gracias de verdad nuestro público está muy muy contento y agradecido de su presencia acá y de su claridad también muchas gracias a ustedes como siempre muchas gracias y será hasta la próxima sí espero que sigamos conversando sobre esto porque estos son temas que no podemos dejar pasar y como programa siempre tenemos este compromiso y ahora se viene también una sección donde vamos a conversar sobre salud uno de los temas justamente que Manuel Antonio claramente nos explica que tenemos este sistema porque viene ¿no es cierto? desde la dictadura impuesta de cierta manera pero antes ya